Arroz con puerro y garbanzo Necesitamos un puerro entero, corte fino 2 cucharadas de sal Y entre 3 y 4 cucharadas de aceite Fuego lento por 3 minutos solo el puerro para dejar bien su sabor Luego necesitamos un vaso de arroz, ojo, bien lavado Nada de meterlo tal cual de la bolsa Bien lavado y veréis que agua oscura nos deja Removemos bien, añadimos un tomate pera de corte fino 2 cucharadas de pimentón dulce Y 2 cucharadas pequeñas de cúrcuma Porque la cúrcuma nos da mucho el color Con lo cual tenemos que tener cuidado con la cúrcuma Removemos bien Medio bote de garbanzo Ya que tenemos solamente un vaso de arroz O sea, o si queréis podéis poner todo el bote Si os gusta el garbanzo Pero medio bote para esta medida está muy bien Removemos muy bien Y el agua debe ser dos vasos Y aquí hemos puesto un vaso de arroz Ponemos dos vasos de agua Y con esto ya tenemos Como veis, el caldo No hace falta que colocamos otro caldo Porque el puerro nos deja un sabor A fuego lento por 15 minutos Y ya tenemos Es una comida rápida Y excepcionalmente deliciosa Muy, muy rica ¿Por qué? Porque tenemos el puerro Muchísimo, muchísimo puerro Que nos deja un sabor delicioso Fijaos en la textura Es un plato Si queréis sorprender Es un plato muy, muy adecuado Fácil de hacer y rápido Y no olvidemos que es súper nutritivo Acompanearlo con ensalada Con el ajo puerro crudo Si os gusta Sabemos que el puerro En este plato hemos recibido Una buena dosis de proteína De fibra Y de carbohidrato por parte del arroz El garbanzo es una fuente Muy buena de proteína Y tenemos muchísima fibra De parte del puerro Buen provecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!